Bienvenidos al vlog, hoy les voy a traer un vlog Ya que muchos me están diciendo que le pare un poquito los retos Y pues si, muchos me dijeron que le pagara los retos Que le bajara un poco pues, así como unos 2-3 retos a la semana Y pues eso voy a tratar de hacer No tengo planeado que hacer el día de hoy Nomás voy a estar grabando las cosas que haga Para muchos de ustedes a veces les haga aburrido Pero van a ver uno que otro que si le gusta ver lo que hago aquí en lo que es mi vida Y pues si, ahorita voy a ir otra vez a recoger a mi hermano de la escuela Y de ahí a ver que hacemos para el vlog Ahora estoy usando la camisa de Hugo Boss que compre ayer Muchos me van a decir que no use camisas abajo Pero estoy acostumbrado, no me siento a gusto si no tengo una camisa abajo de Likra Y pues si amigos, entonces ahorita nos miramos Amigos ya recogí a mi hermano el feo Ya te miento el feo De la escuela Vamos a ir a un lugar Se llama Se llama Lake Las Vegas No se como describirlo Pero es como una laguna Porque no es un lago, es una laguna Pero esta bonito Es como un parque, hay hoteles y tiendas Y es como Antes era muy popular Pero Como fueron pasando los años Menos turistas fueron yendo Entonces ahorita ya creo que esta vacio No hay mucha gente Yo tengo 15 años aquí Y nunca he ido hasta ahorita Y vamos a ver como esta Y los miramos alla Les voy a hacer un montaje de aquí al camino Para que no se haga ocurrido el vlog Asi que empieza el montaje Gracias por ver el video Y ya te voy a hacer un montaje de aquí al final Y ya te voy a hacer un montaje de aquí algate Y ya te voy a hacer un montaje de aquí Gracias. 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 Ese lugar estaba repleto porque me han contado. Ahorita más hay una que otra persona. Está todo vacío. Supongo que al estar todo vacío debe estar más barato los hoteles. Allá puedo, mira ya la laguna. Oh, aquí es donde están los shops. Oh, aquí hay restaurantes y todo. Vamos a ver si podemos rentar una lancha o subimos a un, a un, a ese barco, ¿cómo se llama? A un ferry. Supongo que te va a dar la vuelta en la laguna. Vamos a ver cuánto cobran. A ver. Dice que estamos aquí. Pero no es cierto, yo estoy aquí. Yo estoy acá. A ver, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Este vlog va a estar chido. Yo pensé que iba a estar aburrido, pero creo que sí va a estar cool. Qué belleza. Créanme que en la cámara no se mira igual que en persona. Yo quiero rentar una lancha. Mira, un jet ski. Vamos a ver si lo podemos rentar. Imagínense rentar un cuarto de hotel allá y tener la vista allá. Wow. Hay unas lanchitas y no sé qué tanto hay ahí. Pero vamos a seguir caminando y explorando. Es decir, que está ahí, no sé si está buscando oro o no sé qué, pero tiene una máquina y está escarbando abajo. A ver qué hay aquí. Mira, el niño chiquito jugando con tractores o que sepa qué es esta. Oh, mírenlo. Échale tierra a tus zapatos. ¿A los 10? ¿100 dólares a que no le echas tierra a tus zapatos? No, a los tuyos. A ver si no hay que mandar haciendo eso. ¿Puedo agarrar una paleta de cherte de tierra en la espalda? No. Aunque aquí no estoy seguro cómo funciona, pero ahí están esos señores. Les voy a preguntar a ver si creo que son los que rentan esas cosas. Y a ver si rento una para irnos a explorar. Ok, amigos, ya renté una lanchita. Me cobraron 35 dólares la hora por este barco chiquito. Es el más barato. Es para, como, tiene pedales. Y, pues, vamos a ir a agarrar unas buenas tomas en el lago. A ver cómo nos va. Ok, amigos, ya agarramos esa cosita. Miren, aquí es para darle vuelta a la izquierda y derecha. Mira, tenemos una hora. Todo lo que hacemos para traerles contenido bueno a ustedes, amigos. Hay que pedalear más recio. ¿Para dónde vamos? ¿Y les arrendamos ese? Aquí se cae la cámara. Estoy jodido. Sí, 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 se voltea el barco. Es chisoso porque no los da ni chaleco. No, no creo que está tan hondo. Amigo, esto está súper cool. Es divertido venir aquí un rato a distraerse con amigos o con su pareja. Está suave. Es la segunda vez que renté una lancha. La primera la renté en Nueva York, en el parque, en el Central Park que está en Nueva York. Pero ya tenemos que remar. Aquí es a pedalear. Ok, ya estamos agarrando velocidad, creo. Espérate, ¿para dónde vamos? Tenemos todo el... Estamos haciendo streaming. No hemos avanzado nada. No hemos avanzado casi nada. A ver, espérate, ¿para dónde vamos? Ok. Acá hay un ejercicio. Aquí. Eso está súper cool, amigo. Ahí va otro barquito. Ese barco sí tiene motor. No sé por qué, pero estamos dando vuelta. Vamos allá. Porque no vamos a ir hasta allá. Allá se acaba todo. Además es este cachito donde hay como hoteles y todo. Esta cosa está dando vuelta solito. Este tiene para reversa. Nomás le da para reversa. Y le da para reversa. ¡No! Tenemos que ir para allá. ¿Ya te cansaste? Este es para girar. Mi meta es llegar a esa orilla y tocar esa piedra. Después voy a venir y agarrar un hotel o una suite aquí. Aquí a esa piedra. Agarrar una suite y tener otro vlog. Cool para ustedes, amigos. Chetos, dale vuelta. Dale vuelta, Rafa. Dale, nos vamos a estrellar. No, no, espérate. No, no, no. Ya suéltalo. No quiero. Ok, ahora nuestra próxima parada. Creo que vamos a tener que parquearnos y brincar a ese barco. Porque sí tiene motor. ¡Uh! Hay eco. ¡Uh! ¡Uh! Quiero ir allá donde el agua entra como no sé adónde. No. ¿Por qué? Aquí va a estar chido para pescar. Ok, amigos. Ya vamos. Lo agarramos exactamente a las 3. Tenemos que regresar a las 4. Pero son las 3.13. Y ya vamos a regresar para atrás. No se ocupa la hora para explorar todo. Ya lo exploramos en 15 minutos más aquí porque para allá no hay nada. Y mejor, mejor vamos a la casa. Y lo edito y lo subo más pronto el vlog. Aunque ya regresamos después de 15 minutos y pagué 35 por la hora. So, fue un desperdicio de 35 dólares. No tan desperdicio porque agarré buenas tomas, creo yo. Pero bueno. Vamos a entrar a este lugar. Creo que aquí venden nieves y helados y crepas y quién sabe qué. ¡Hello! Pidimos dos crepas. Cada una salió en 8 dólares. La elevada. La que se vea por otra cosa. Ahorita se las enseño. Ahí la está preparando la señorita. Antes de que alcanzo, mira cómo la preparan. Ahí tienen los barquillos para los helados. A ver. Ah, de volada ya la hizo. Mi crepa tiene whipped cream o chantilly, nieve de coco y chocolate en la tela adentro. Pagué 16 dólares que me viene de centavos por dos crepas que ni siquiera tienen fruta. ¿Aquí voy a afuera? ¿Aquí? No, aquí porque afuera va a estar frío. Amigos, solo quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todos ustedes por todo el apoyo que me están venidando. Estoy aquí en esta hermosa vista y simplemente me puso a pensar. Todo lo que he logrado, todo lo que he hecho para llegar a donde estoy. Todo el esfuerzo, todo el tiempo que he invertido. Todo el apoyo de mi familia. Es simplemente hacer reflexionar muchas cosas o reflejar muchas cosas. Por favor amigos, siempre se los he dicho. Si tienen ganas de hacer algo, hágalo sin que nadie los detenga. Si alguien les dice que no lo hagan por X motivo. No le hagan caso a ustedes. Sin miedo, vayan sin vergüenza. Háganlo amigos. Y miren nomás, esta vista es impresionante. En la cámara no se mira igual que en persona. Pero también quiero aprovechar y decirles. Muchos de ustedes son nuevos a mi canal. Y me miran como una persona de que tengo dinero pero que hago cosas malas. Así que me dicen que soy narcotraficante. Y cosas así. Hay muchos de ustedes que son nuevos y no saben a qué me dedico. No saben en qué trabajo. Y aquí se los voy a repetir. Hay muchos de ustedes que ya saben a qué me dedico. Yo soy supervisor en mantenimiento de avión para la Aerolina United. Trabajo de noche. Ese es mi trabajo. La otra gran pregunta que todos se hacen es. ¿Cuánto ganas Luis? Por favor dinos. Voy a revelar eso pero en otro video ya que tenga más suscriptores. Y lo voy a revelar así de secreto de la nada en medio de un video. Así que solamente van a saber los que miran mi video entero. Pero es cuando tengan más suscriptores. Ahorita pronto no, eso sí se los aseguro. Pero eso lo voy a revelar porque... Es justo que ustedes sepan más de mi vida y personal y todo. Porque están aquí conmigo y todos estamos unidos aquí. Ok amigos, aquí voy a terminar el vlog con esta hermosa vista aquí atrás mío. Gracias y llegaste hasta el final. Aquí me iré oscuro. Gracias por llegar hasta el final y mirar el video. Hoy no les traje reto porque ya saben, muchos me pidieron que le bajara un poquito. Y estoy de acuerdo con ellos porque sé que sí aburren de repente. Pero voy a seguir teniendo muchos retos amigos. Voy a estar yendo a todas las tiendas poco a poco. Y nos miramos en el video de mañana. Chocumil, despídete. Adiós. No, espérate. Yo lo tengo que dar. Adiós amigos. Mi canal, suscríbete.